...en la segunda, sin embargo, no sé si al conocer que el empate por el Eurídez se echaba atrás o fue algo que el Puntadera resolvió. No importa la entalla de ambas cosas. Con la victoria más o menos teníamos el partido controlado, es cierto que el Puntadera se echó encima, el relazo del Puntadera nos igualó el partido, nos conscientes de que, bueno, que pasaba en los campos, ese empate nos hacía dentro de la quinta plaza, que era lo que pretendíamos, que acabara la jornada en el mejor puesto posible y no era otra que en la quinta plaza y en los peleas bastante finales, pues sí, me encanté, muy trabajado, muy complicado en todo lo que va. ¿Por qué renunció su equipo a Teneda a Pedra? No, yo creo que en fútbol no es que uno renuncie, también, a mí en este caso me gustaba, el relojito también al Puntadera, que introdujo cambios, trató de tener una salida más precisa desde atrás, con el cambio de Pedro, y se echó encima. Y creo que nosotros en ese aspecto quizá nos costó un poco las transiciones, a veces no aprovecho un poco más a la otra contra, y bueno, pero el título al final se armó, le hemos estado trabajando en estos puntos, no hemos pasado a la mesa puros, todo ahí existe un relazo que nos ha hecho la palabra, y el resultado no se venía bien, entonces no había que volverse loco en ese aspecto. ¿Y la verdad es la sensación de que el grupo se va a contener a los dos y se han realizado bastante en esta liga a la punta del pegado? Bueno, nosotros tuvimos un bache ahí en la primera vuelta, que nos bastró, que nos alejó de los puestos de arriba, creo que hemos tenido una parte del campeonato muy buena de puestos de playoff, y también este toque que hemos tenido por encima, que han sido unos gestos extraordinarios, se dejaron muy pronto de todos, y nosotros creo que hemos sido un equipo nuevo, formado prácticamente al 90% o al 90% y me dijo que era claramente a más, ya que hemos ido mejorando, ya que pasaban las jornadas, y creo que hemos llevado el campeonato francamente bien. En el caso de Conteberda también ha atendido a esos picos, que fue un poco inicio del campeonato, que le costó adaptar, y es el trabajo final donde parece que se alejó un poco, pero bueno, creo que no se lo hemos tenido muy bien, y que teníamos por delante equipos muy fuertes, y la cual no han sido equipos fiatísimos. ¿Qué nota le ponía el campeonato al entrador? Bueno, nosotros, en el punto de ser ambiciosos, pero bueno, pues el grupo es el equipo que el año pasado estuvo en la zona baja, en los últimos años ha estado en la zona baja, creo que los nos cuentan que es la mejor presentación de la última década, hemos conseguido una postura de compra del rey, que también ha salido el año de tercera que va a comprar, que también ha salido el año de tercera que va a comprar, y bueno, pues hubiera gustado estar en el interior, pero probablemente, bueno, ha sido un equipo formado nuevo, injustoso, sobre todo en la primera parte del campeonato, creo que el equipo ha mantenido la buena línea de competitividad, porque ha estado en una mejora clarísima, en una falta de jornada, y tenemos un poco esa sensación de que ha sido un poco más, que ha llegado una gente más aliciosa. El cierre de temporada ha sido muy bueno, es como un cuarto de temporada, prácticamente el punto de la región, es como el punto de la selección. Yo creo que la segunda vuelta en grupos es de nuestro campeón, hemos tenido una segunda vuelta muy buenísima, y además hemos estado todo el año, incluso en el vicio que ha ido del equipo nuevo, creo que hemos competido muy bien con los equipos globales, no hay un equipo que no se haya doblegado fácil, no se haya goleado, hemos estado todos los partidos que van a ganar en gol, en pequeños matices, en el partido de San Diego, bueno, pues en partidos de un igual, pues lo hemos dominado muchísimo, quizás nos ha producido también con presiones, no se ha producido igual en números, pero creo que el equipo ha competido muy bien, insisto, nos ha gustado estar más arriba, creo que ahora pensar en los campeones mañana, qué equipo nos ha educado, pero yo estoy contento, con eso como equipo, creo que los mejores habores han puesto muchísimo de su parte para que este tipo de lago más alto, nos ha buscado quitos, y creo que tenemos una base, un equipo muy muy interesante, para el año que viene, algo que no deteníamos hace 10 meses, y que tenían prácticamente, creo que los que han estado por encima nuestro, y los que tenemos por debajo, y los que tenemos por debajo, y los que tenemos más tiempo, formados, y en nuestro caso, pues en algo que no teníamos, que aún no tenemos, es que es la continuidad. Eso me iba a preguntar, ya como director deportivo también, el martes es el día, claro, usted se va a reunir con los jugadores, les va a contar un poco, es más proyecto de continuidad, de intentar también retener a jugadores que seguramente tendrán ofertas de revolución, de mucho cambio, como posteranjibilidad de lo que sea, ese trabajo desde ya, desde el martes. Lo primero creo que de justicia es, yo fui la persona que me llamó a cada uno de ellos, y les repuso un proyecto lleno de ilusión, y bueno, intentar poner el estorno bastante posible, y todo este rubos, dando la cara, y se merecen, que nos ponemos nuevamente, y nos vemos a los ojos, y que pongamos lo que ha sido el año, y acabo de investigar una idea que tenemos en futuro, puesto como toda la vida, habrá jugadores que quieran seguir, y que entendamos que hay que buscar un tipo de protagonistas, y habrá jugadores que queramos seguir, que sigan, y ellos, pues evidentemente, tengan memorias mejores, esto al final es un poco lógico, y muchos artistas y profesionales, al final tratan de buscar los mejores ventos, y eso es lo que haremos el martes, y a partir de ahí, pues, se va comunicando, los jugadores que pasen a formar, efectivamente, la norma de jugadores de grupos, para la próxima temporada. ¿Hay algo personal, que sensaciones, alguna sensación especial, lo que nos ha pasado? Sí, siempre cuando uno está en los sitios, pues guardas cariño, y tienes buenos recuerdos, y en este caso, no fue una experiencia, en caso, positiva, pero creo que en la vida, todo, hay algunas frases muy chulas, en la vida nacional, forma parte de uno, todo lo que vive, lo bueno, y lo que nos bueno, y en este caso, sí me ha hecho un hombre, a gente que trabajó en aquella época, que guardas cariño, me encantó ver el campo, que estaba, me ves mejor, cuando yo estaba, que había muchas horas, y ahí, a la hora de ir, más temente, y a veces más calor, y me va a sentir, en la situación de este club, en la primera vez, que ahora, me va a sentir, en el teléfono, que no pagaba, que el equipo con uso, de programas, de programas técnicos, y la gestión, consumible, de lo sensata, y el futuro, y eso, pues guardas con un club, y ve que, que ha sido capaz, de, de nadar, que ha sido, la hora de morir, y sobre el video, pues en el tablo, porque además, ya vivo aquí, y yo creo que, con lo que trabajé, la tengo mucho cariño, y, no le he hecho nada más, que, que lo mejor, con esta situación. Una última cosa, sobre el mundo, la erupción de la cantera, de Germán, de Bellido, eso también es, algo a tener en cuenta, de cara a la temporada. Sí, yo creo que, ha sido tres, dos chicos, que han estado con nosotros, todo el año, nosotros hicimos una plantilla, muy grande, y hicimos, unos años en diciembre, pero, al final, yo siempre digo lo mismo, la cantera, es un poco, que sube arriba, es un poco reflejo, del trabajo de la cantera, en este caso, pues, de todos los que hicimos, un tiempo a la temporada, los estos dos hombres, han estado ahí, siempre con nosotros, y, en caso de Germán, ya había diputado, ya había jugado en los partidos, de ahí, va a ser, ya su debut, pero, yo creo que las canteras, están para trabajarlas bien, y, y, al final, creo que ningún entrenador, y menos en estas categorías, se pide a pie, de las puntas, en el lado, hay chicos, buenos, entrenadores, ya como mi caso, en la edad, por años, pues, normalmente, emociona, como los chicos abajo, como sueldo, para que no hay carreras, y, por eso, es importante, que los trabajos de cartera, pues, sean buenos, en nuestro caso, los hombres, vienen a trabajar ahí, en la frente, entonces, no es fácil, si un grupo está en la frente, es, o, si no miras, en el periodil, es decir, que, al final, cuando hay, encantados de la vida, es algo que nos ilusiona, muchísimo, a los entrenadores, y, incluso, que hay que ser mayor, más. Gracias. Gracias.